¿A quién se le ha caído? No, llame Empecé con la nave de lesión No, 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 espera, espera Ah, no, no, me ha entrado No, pero se me pone authorization fail y se me caía Y... no, pero ya me ha entrado No está ahí, no, no está ahí No, ya, pero... No, ya, pero... A mí no me dejaba ni reiniciando ni nada Yo... me... Probé la navega oficial y no me dejaba entrar a ninguna cuenta Pero me vale, vale, vale Vale, vale, vale Y lo que hice fue resetear el router Pero no está apagando y encenderlo Si no, por el botoncito ese que tiene Chiquitito de resete Pues le di ahí y se me cambió la IP Enemy located Stop them from planting the bomb No, ya se está Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Pero ya está ahí dentro Ya está Ah, que está dentro Claro Se te ha caído el juego y has tirado No, que me está tirado Tú me, tú me... Cuidado por ahí, eh Frio... Me voy a tener los otros también B, 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 B Tado Ok, B Yo te cubro Dando la vuelta Dando la vuelta En la hay uno Están diciendo Se han ido, se han ido Javi, vete para B He parado Se ha ido No, se ha ido A... No No, no... Hostia A... No, no, no... Música Si ponen bombas estamos jodidos, porque ellos campeonan con bombas. No hay nadie, ¿no? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No no no, no no! Vamos a hacer una estrella de gruda ¡Vale, vale! ¡Vale la que pasa! Estarrar a gruda y 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